Saludos cordiales estimados estudiantes en esta ocasión vamos a hablar sobre el proceso del check out que obviamente lo realizan los funcionarios del departamento de recepción cuál es este proceso el check out es el proceso de registrar la salida del huésped recibiendo las llaves del hotel y facturando la cuenta en este proceso vamos a tener mayor afinidad del departamento de recepción con el ama de llaves para que nos ayuden a hacer el check out a la habitación es decir que van a revisar todos los consumos que han hecho tal vez del minibar o si es que tuvieron algún problema dentro de la habitación o tal vez algún huésped se le manchó por decir la sabana o el cobertor o rompió algo entonces en este proceso del check out vamos a tener mayor afinidad con las camareras obviamente yo creo conveniente que si es que estandarizamos el proceso del check in tenemos que estandarizar también el proceso del check out sobre todo como les hablaba ya anteriormente las frases que no las tenemos que aprender de memoria pero si tenemos que tenerlas muy presente para darle un servicio estándar a nuestro huésped no entonces empieza con abrir la cuenta del cliente revisamos si es que en el proceso del check in el cliente ya nos canceló la habitación y si es que no vamos a realizar en ese momento el cargo al folio o a la habitación de todos los consumos solicitamos las llaves y revisamos con camareras si tiene algún adeudo en el minibar de la habitación también revisamos con las personas del restaurante si es que tiene algún consumo extra aparte de los desayunos por lo general en hoteles cinco estrellas los desayunos están incluidos y eso ya lo informamos en el proceso del check in si es que es un walk in o las personas que tienen reserva ya lo saben porque eso está estipulado desde un principio en la página web del hotel verificamos también si es que tiene un adeudo en el bar si es que tiene un adeudo de snacks en la alberca por lo general hay servicios o paquetes de todo incluido que esto ya viene con el costo de la habitación inicial pero si trabajamos con goquines o con huéspedes de negocios no está incluido entonces tenemos que verificar esto lo que les hablaba al principio si es que tiene algún daño en la habitación esto lo confirmamos con las camareras y por supuesto si es que tiene algún producto en el minibar todo esto lo cargamos a la cuenta y luego vamos a obtener el saldo del huésped aquí en esta parte vamos a preguntarle si es que su pago será en efectivo ya si lo hacemos en el momento del check in este proceso ya queda como eliminado y prácticamente sólo les preguntamos al cliente los datos para realizar la factura imprimimos pues obviamente el recibo el recepcionista igual le agradece al cliente por su preferencia y le desea un agradable viaje de vuelta a casa y se termina el proceso este proceso como ustedes lo ven pueden decir dura menos menos tiempo que el check in porque ya es un huésped en donde lo podemos cargar los consumos durante la semana pero realmente no es así es un proceso en donde tiene que ser breve sí pero tiene una duración máxima de 12 minutos porque porque a veces tenemos que cargar algunos consumos en la cuenta realmente el huésped nunca es el que pierde sino los funcionarios de recepción según las políticas del hotel pero si es que nos olvidamos de cargar algo a la cuenta eso luego será cargado a nuestra cuenta personal entonces tenemos que estar muy pendiente de lo que haya consumido el huésped porque si nos olvidamos de cobrar algo queda totalmente prohibido llamarlo luego al huésped a decir de que tiene que cancelar algo que por un error nuestro no lo hemos cargado en la cuenta entonces eso no se lo puede hacer y lamentablemente el recepcionista tiene que asumir este valor también el proceso dentro del proceso del check-out se tiene estipulado un horario de salida eso se lo informa igual al huésped en el momento del check-in por lo general es hasta las 12 del día hay hoteles que lo que dejan estar hasta las 2 de la tarde o dependiendo también del horario del huésped pero no puede ser mayor de las 5 de la tarde o si no corre por cuenta un día más corre por cuenta del huésped y por supuesto yo creo que este es uno de los procesos más importantes dentro del departamento de recepción porque ya es el último contacto con el huésped quizá es el que más perdure en su memoria a veces en el momento del check-in podemos tener algunos errores al recibirlo al huésped pero en el momento del check-out no se perdona ningún error ya que este último proceso es el que se lleva el huésped en su memoria estimados estudiantes esto ha sido todo por el momento muchas gracias